¡Bien, estamos con Juan Pablo Borja Bagallón, uno de los jugadores de familia histórica en Don Orián, ya pasaron varios hermanos de él, y hoy toca una nota medio triste, la despedida del Provincial de Vázquez. Comentame cómo fue este segundo partido contra Regatas. Para empezar una noche, este partido fue igual que el anterior, bien trabado, mucha defensa, por un momento mucha fricción, muchos golpes. Este tipo de juego hace que uno se canse más rápido, pierde efectividad, pero pudimos sacar adelante varios tramos. Hay pitadas controversiales que, de una u otra forma, nos hicieron muy negativo el seguir el partido. En este, a ver, este Provincial lo tuvo de menor a mayor a Oriane, y pudieron clasificar a los play-offs. ¿Cómo se van a preparar ya para una, van a continuar con el torneo de la BR, sí? Y van a estar jugando el año que viene nuevamente el Provincial, ¿no es cierto? Bueno, espero que juguemos nuevamente el Provincial, el buen grupo que se armó, muy, más que un grupo, una familia parece, porque nos tratamos bien entre todos. Y ahora con el ABR vamos a tratar de mantener la exigencia que tenemos en los entrenamientos, y agregar un poco más de juego en nosotros, más pase, más continuidad, porque no tenemos eso que nos falta, seguir pasándonos, por momentos jugamos un buen básquet, pero por otro nos desesperamos todos, y eso tenemos que mejorar. Exactamente, a pesar de la pérdida de concentración por ahí, y un poco también lo que es en los resultados que no se dan, hay mucha gente que sigue alentando al equipo y se despidieron con aplausos hoy del Provincial. Me alegro que la gente siga apoyándonos, a pesar de los resultados positivos, negativos, siempre estamos nosotros, eso agradezco mucho porque a todos nos da aliento para seguir, siempre hinchando para nosotros, me encanta que esté así la cancha, que nos sigan, más que ellos por momentos ven nuestro sacrificio, que dejamos todo, aunque a veces nos cueste las piernas, nos dé por ciertos problemas familiares, el problema es particular cada uno, pero ellos ven que nosotros entregamos todo, y eso es lo que creo que ellos valoran. ¿Qué es lo que rescatás de este torneo, para cerrar la nota, qué es lo que más rescatás de este torneo Provincial de Básquerque? Nuestra mejoría de menor a mayor, cómo fuimos de un grupo que armamos, a ser lo que somos ahora, un equipo bien formado, solo apulir unos detalles, y bien la organización de la comisión, tanto los jugadores, y la hinchada también, que fue también de menor a mayor. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos.